Te extrañé mucho. Todo este tiempo creí que estabas muerto. Hasta que tu sobrino me llamó, seguía fracasando en el intento de olvidarte. Mi sobrino. Pobrecito. No quiero mucho, pero está en la sombra de todas las mentiras que su padre le ha dicho de mí. Sigue sin contestarme. ¿Qué fue lo que pasó, Juan? ¿Qué? ¿Ves? Ni siquiera sé cómo llamarte. Para mí siempre fuiste Juan. Y sigo siendo Juan. Siempre lo voy a ser. En un momento dado tuve que cambiarme el nombre y hacerme llamar el almirante, pero fue algo ocasional. Nunca más voy a ser Eduardo Uribe. Ya te diste cuenta cómo mi familia me ha tratado. Bueno, Juan, Eduardo, almirante. ¿Qué fue lo que pasó? Ya te conté, Miranda, me secuestraron y tuve que desaparecer. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me lo hiciste saber? Porque fue terrible. Porque la gente que me secuestró me maltrató, me torturó. Amenazabas con matarte a vos y a toda tu familia. ¿Y cómo escapaste? Fue una película de acción. Uno de los milicianos apiado de mí me soltó y en el medio de la noche salí corriendo. Yo crucé toda la selva, en un momento dado ya estaba en el límite con Bolivia. Ahí unos campesinos me ayudaron. Seguramente los guerrilleros pensaron que había muerto. Tío, sin entender por qué no me avisaste. Porque era peligroso. Era muy peligroso. Si yo hablaba, te comprometía a vos y a toda tu familia. Convenía que las cosas fueran así. Entendeme. La verdad corrían riesgo ustedes. Fuiste muy cruel, Juan. Por favor, mírame a los ojos. Quiero que sepas que siempre, siempre estuviste en mi mente y en mi corazón. Decime que me crees. Me cuesta creerte. Todo indica lo contrario, Juan. ¿Qué? ¿Qué? Por favor, estabas a punto de casarte con la mujer de tu hermano. Pero no tenía opción. Me di cuenta que... Pensé que nunca más íbamos a estar juntos vos y yo, ¿sabes? Y me tuve que resignar a que mi vida iba a seguir siempre así. De esta manera. Sin vos. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue lo nuestro? Como vos quieras. No. ¿Cómo sigue lo nuestro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!